Gracias. Y fui y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendí de seductor, y me diste de comer sobre tu palma. Haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. La vida no paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. La vida no paloma. Yo bajé la cremallera de tu vestido, y tú no me dejaste hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Abrázame más fuerte, más. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Al mirarte me sentí desengañado, y solo me dio frío un calor. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Oh, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán.